Este es el escenario del tiroteo que se registró anoche en esta calle de Barcelona, la avenida Meridiana, y que acabó con la vida de un hombre de unos 30 años e hirió a otras dos personas, una mujer de 22 y otro hombre también de unos 30 o 32 años. A agentes de los Mossos de Escuade de la Guardia Urbana se desplazaron al lugar de los hechos, acordonaron la calle y ahora investigan lo que pudo suceder. Pese a la confusión inicial, parece ser que los Mossos y la Guardia Urbana buscan al conductor de un vehículo ya identificado, desde el que presumiblemente se efectuaron los disparos. El coche se habría estacionado junto al vehículo de las víctimas y habría disparado. La persona fallecida, de origen dominicano, recibió dos disparos dentro del coche. El otro acompañante se encuentra en estado crítico y la mujer grave. Ambos fueron trasladados al Hospital Baildebron de Barcelona.